Cuando me muera, como te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas se me están Porque sé que debo irme de oratura Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Toda la noche es para pagar la botella Y yo te miro y dentro de ella Y me ponga a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Pues si fuera cosa cierta Te amo, te amo y de verdad Te muero de mis locos el sabiendo Y empiezan los sufrimientos Porque temo si no estás Te deseo Y empiezas a contar el viento Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Toda la noche es cuando agarro la botella Yo te miro y dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Pues si fuera cosa cierta Te amo, te amo y de verdad Y me pongo a platicar Y no lo puedo evitar Y no lo puedo evitar Muchas gracias por las semanas de Norco Párez Muchas gracias Ya saben que los quiero un chingo A los cinco cabrones de las dos rebeldes Ánimo puro cuyacán, mis chinos Ánimo puro cuyacán, mis chinos Ánimo puro cuyacán, mis chinos